Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miriam Colín. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudié Ingeniería en Computación. Actualmente estoy laborando en Edicom, que es una empresa que se dedica a hacer integración electrónica de datos. Yo llevo en la empresa ya laborando 10 años. Entré como consultor y actualmente soy líder de proyectos. En la empresa nos apoya mucho para que crezamos personalmente, tanto a mujeres como a hombres, por lo que hay una equidad en el trabajo. Ella es mi compañera Marta. Ella se encuentra en España, que es nuestra matriz. Ella hizo un video ya que no pudo conectarse de manera remota. En un momento ella se va a presentar. Les voy a platicar un poco qué es lo que hace Edicom. Como les comentaba, Edicom es una empresa que se dedica al intercambio electrónico de datos. Nosotros hacemos también facturación electrónica. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, cualquier cosa que una empresa realice en papel, nosotros podemos hacer que el envío se haga de manera electrónica. Así como una orden de compra que alguna cadena comercial quiere hacer alguna solicitud para alguna empresa, estas son enviadas de manera electrónica a través de todo el mundo. Tenemos presencia mundial en más de 70 países, ¿vale? En donde hacemos básicamente el intercambio de información y la factura electrónica. Como les comentaba, la presencia es internacional. Aquí, como pueden ver, estos son los lugares en donde Edicom tiene algunas empresas o sucursales. La empresa principal se encuentra en Valencia y aquí en Ciudad de México es una de las matriz principales de toda Latinoamérica. En estos lugares nosotros manejamos, aparte de la factura electrónica, el intercambio de información, como bien les comentaba. Ahora, actualmente somos ya aproximadamente 800 trabajadores, cuando la empresa era muy pequeña. Cuando yo recién entré, a lo mucho éramos dos mujeres y tal vez aquí en el área de México éramos unas 30 personas. Y ahorita ya somos aproximadamente aquí, solo en la delegación de México, 100 personas. ¿Cuál es la misión y los valores de la empresa? La misión de la empresa es poder ofrecer servicios de calidad a nuestros clientes, para que sean llevados a cabo de la mejor manera posible. Siempre se procura que todos los empleados de Edicom tengan un compromiso para poder lograr cumplir con los estándares que los clientes nos solicitan. Sobre todo el respeto entre nosotros y con nuestros clientes. También se enfoca en el desarrollo profesional de cada uno de nosotros, ya que se brindan capacitaciones constantemente. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Marta Moyá, soy de Valencia, España, y trabajo en Edicom como software developer, tanto de Frontend como de Mac. Bueno, empecé, me gradué en 2018 en la Universidad Política de Valencia, y en 2018 comencé mis prácticas también en Edicom durante cuatro meses. Una vez finalizadas mis prácticas, pues bueno, Edicom quiso trabajar conmigo y me contrataron como programadora junior. Y tras dos años, subí al puesto de programadora senior en el que estoy actualmente. ¿Cómo trabajamos en Edicom? Bueno, en Edicom trabajamos a través de metodologías ágiles. Más o menos, os voy a explicar un poco cómo sería nuestro sprint, que suele durar unas dos semanas. Nosotros tenemos un backlog en el cual tenemos todas las tareas de todos los productos que llevamos. Bueno, diferenciados los backlogs por productos, evidentemente. Y cuando llega el día del sprint, el primer día, tenemos una reunión de planificación en el cual, pues bueno, elegimos todas las tareas que ese sprint se tiene que realizar, el tiempo que debe durar y quién las tiene que ejecutar. Como ya he dicho antes, el sprint dura dos semanas y a lo largo de los sprints, todos los días tenemos una reunión de unos 15-20 minutos, dependiendo del grupo que haya de personas. Y el último día del sprint se hace una revisión, una retrospectiva sobre, pues un poco, qué ha salido mal, qué ha salido bien, si ha habido, por qué ha tenido que pasar una tarea más antes, o por qué se ha tenido que retrasar una tarea, o por qué una tarea no ha dado tiempo, etc. Y, pues, volvemos otra vez a todo nuestro, de así consecutivamente. Como podéis ver, llevamos unos proyectos de facturación electrónica por todo el mundo. Latinoamérica está bastante coloreado, que fue donde Erico abrió su primera sede. Pero ahora mismo también nos estamos, pues, expandiendo un poco a toda la parte de China, India, Filipinas, que estamos empezando a tener ya allí, varia facturación y varios proyectos. Programando para mañana. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Bueno, para Erico, programar para mañana implica que todas estas ruedas estén en sintonía. Es decir, que todos los departamentos vayamos al mismo ritmo, porque al final el producto no tiene que ver solo con el programador, la persona que ha desarrollado, ¿sabes? También tenemos la parte de consultoría, tenemos toda la parte de soporte, el contacto con los clientes, los comerciales, preventas, toda la infraestructura de sistemas. Y si una de esas ruedas va más rápido, más lento, al final afecta a toda la empresa. Entonces, yo no puedo ir más rápido en mis desarrollos si no tengo una infraestructura interna del departamento de sistemas que lo respalde. Entonces, pues, bueno, al final Erico siempre lo dice, tenemos que estar en sintonía y todas las ruedas tienen que girar en la misma dirección y a la misma velocidad. Bueno, llevamos más de 25 años creando soluciones, Erico empezó en el 95. Y, pues, bueno, nuestras claves de éxito, la verdad es que son las que veis aquí. Innovación, creatividad, estar siempre buscando la manera de hacerlo mejor, de la manera de hacerlo más productivo. Estar analizando constantemente nuestros productos o todas las ofertas o todas las tecnologías que van saliendo al mercado. Como ya hemos hablado antes de las ruedas, pues, el tema de la comunicación y trabajo en equipo para que todas las ruedas funcionen en armonía es súper importante. La mejora continua y, sobre todo, nuestra calidad, que al final la calidad nuestra, tanto de los productos como de el trato con las personas, los clientes, es lo que a los clientes deciden por qué deciden contratar a Erico. Básicamente, es estar siempre al día, siempre atento y siempre intentando mejorar la mejor parte. Básicamente, voy a contar un poco qué ha significado para Dicom el programando para el mañana, para que también veáis que no es simplemente una frase que os hemos puesto para esta ponencia, muy bonita. Entonces, pues, bueno, desde el área de desarrollo, por ejemplo, Dicom empezó con su primer programa utilizando Access 1.0. Cuando empezaron a complicarse mucho los mensajes entre negocios de factura y demás, decidieron meter un poco de Visual Basic en modo Batch para ayudar al Access 1.0. Más adelante, en el 98, cuando empezaron a ampliar clientes y ya el número era bastante grande, vieron que el Access 1.0 se quedaba muy corto, tenía muchas limitaciones. Y, pues, bueno, estudiaron varias tecnologías en ese momento y decidieron continuar por Delphi. En 2001 empieza ya, pues, el año, la era de los 2000, el internet y todo. Entonces, empezaron a pasar de querer tener monopuestos a multipuestos a tener, pues, un servidor cliente. Entonces, pues, bueno, empezamos con la transición de Java y B-Web. Como se empezaron a, que esto, pues, nos vino muy bien, ya que, pues, empezaban a que el XML tenía mucho más peso, el contasón y Delphi se nos quedó un poco corto al aceptar tantos formatos. A lo largo, se empezó a migrar poco a poco los programas que teníamos, los productos. Y, finalmente, en 2006 o así, todos nuestros productos estaban en Java. En 2013 empezamos, cuando adoptamos la metodología Scrum, entonces, pues, al final los equipos se empezaron a especializar, pues, en buscar nuevas tecnologías o en tecnologías muy específicas para sacar mejor rendimiento o en productos. Hay productos que son muy gordos. Y, pues, bueno, poco a poco nos fuimos adaptando todo el departamento a eso y empezamos a integrar, pues, tecnologías como Spring o Angular. Finalmente, en 2019, optamos por la virtualización y empezamos a utilizar tecnologías como Docker, Hasselcast o Elastirset. Todo esto viene porque, realmente, el producto, la base del producto empezó en Access 1.0. Y, al principio, esto fue en 95, lo que era en 95, 96. En el 97 tuvimos que meter el Visual Basic. En el 98 cambiamos a Delphi. O sea, al principio eran cambios muy cortos, en un periodo de tiempo muy determinado, que si no desarrollas un programa teniendo en mente que iba a crecer, teniendo en mente que apostaban por esa solución y que todas estas transiciones a lo mejor hubiesen sido mucho más tardías y, pues, no hubiesen hecho de com la empresa que es ahora mismo. Entonces, hay una anécdota que siempre cuenta una chica que es cuando hace estas cosas y es que ella se fue a bajar de paternidad con Delphi en Windows, que estábamos utilizando, y volvió a la baja paternidad y estábamos ya en Java y los servidores que teníamos éramos Linux. Entonces, el cambio en e-commerce es muy rápido y los productos tienen que estar preparados para ello. Como hemos dicho, en el área de sistemas pasa también lo mismo. Pues, al principio, los servidores se encontraban en un ordenador, ahí ha arrancado todo el día. En el año 2000, 2000, que llevan desde el 95, se decidió establecer la primera red y tener, pues, el primer servidor, se subcontrató, no sabíamos, ahí estaban, la inversión era muy grande y por aquel momento, pues, no se podía hacer. Y en 2002 vieron que necesitaban hacer una inversión mucho mayor y estuvieron hablando con bastantes proveedores a ver si el CPD lo podía montar en sus instalaciones, pero la verdad es que no apostaron mucho, rechazaron muchas ofertas de EICOM y al final, pues, EICOM optó por tener yo mi CPD y tener yo un equipo de personas que me gestione mi CPD, que fue un acierto, pero, por ejemplo, la administración de este primer CPD fue realizada por toda persona empleada de EICOM. Ya fuese el departamento de sistemas como el departamento de consultoría como el departamento de soporte. Toda persona hizo esa migración. Ahí fue cuando empezaron con MySQL Server. En 2006 fue cuando empezaron a hacer los servidores en Linux y demás y se decidió en 2003 a hacer toda una transición a MySQL y llevar toda la migración de datos. Debido al crecimiento constante de la empresa, como ya hemos dicho, se han ampliado muchas delegaciones y demás, pues, EICOM decidió que a lo mejor ya teníamos un UCP de respaldo. Y, como ya he mencionado antes, en 2019 se apostó por la virtualización y comenzaron a aplicar tecnologías como CEF, Docker, Kubernetes y Kubernetes. Finalmente, en 2022, después de pandemia, se logró que esto estuviese consolidado y ahora estamos formando nuestro tercer CPD. Aquí también podéis ver la misma transición que en desarrollo. Todo se tiene que hacer de una manera que sea escalable, que podamos hacer que la empresa pueda seguir creciendo y que ellos puedan seguir el ritmo, que siguen las nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos. Pero todo mejora, supone varios retos, como hemos mencionado antes. Y al final EICOM se ha podido sobrellevar todos estos retos. Pues, ¿qué aumenta la complejidad? Mejoro mi sistema. Aparece el internet que se estable y demás. Me tiro de cabeza a ello. Al final, pues, bueno, nuestros programas también están mucho sujetos a legislaciones de los distintos países con los que tratamos. Entonces, también nuestros productos tienen que estar adaptados a esos cambios de legislación y que no supongan un problema para nosotros. De hecho, hace poco en España cambió una legislación que había ciertos productos de necesidad que pasaban de tener un tipo de IVA a tener otro tipo de IVA. Nosotros tuvimos que hacer un cambio en nuestros EDIWIN para que se tuviese eso en cuenta. Nosotros no podíamos lanzar un EDIWIN para tenerlo. Entonces, al final siempre intentamos nosotros desarrollar de manera que sea adaptable y sea escalable porque no dependemos, no es que EICOM diga, no, quiero sacar esta, que sí también, pero te dice que quiero sacar este nuevo feature, ver este nueva funcionalidad. No, es que a veces estamos obligados a sacar algo, a cambiar algo de nuestro producto por leyes y nuestro producto tiene que ser capaz de adaptarse a eso sin necesidad de hacer un despliegue ni reinstalar todo el programa. Entonces, pues, bueno, al final, esto también se acaba con que la formación continúa los empleados, nuestros empleados tienen que estar continuamente en formación de nuevas tecnologías de nuestros productos, de nuestros proyectos, de todo lo que hace el área de sistemas para entender cómo está funcionando. Y, pues, nada, hasta aquí todo, un placer. Haber estado aquí, la verdad, me siento muy afortunada de haber podido asistir a esto y siempre que queráis, pues, ya sabéis dónde estamos. Ella les habló de todo lo que se hace en el área de desarrollo. Nosotros estamos en el área de consultoría, que es donde somos la cara al cliente. Nosotros realizamos las configuraciones a medidas para nuestros clientes y poder satisfacer las necesidades de cada uno de ellos. Pero, ¿cómo es que nos ha afectado a nosotros todos los cambios que ellos hacen a nuestras aplicaciones? En un inicio, todas nuestras instalaciones eran locales. Nuestros consultores tenían que ir a casa del cliente a llevar a cabo la instalación de nuestros programas para poder hacer la comunicación o realizar el envío de información directamente en sus máquinas. Ellos llevaban en una USB o en un CD room la instalación, la conectaban a las computadoras de nuestros clientes, tenían que llevar a cabo configuraciones mediante scripts, creación de tablas, eran procesos muy manuales que el consultor hacía en ese momento. Con la evolución, ahora que estamos actualmente completamente en la nube, ya no hacemos ese tipo de instalaciones. Es muy raro si llegamos a ir a casa del cliente. Todas nuestras instalaciones son vía remota. Lo que se hace en EDICOM es tratar de homologar nuestro sistema para que cuando nosotros tengamos algún cliente nuevo, las modificaciones que esto implique no sean muy grandes de nuestro lado. Aprendemos día a día, como comentaba mi compañera, en nuevas tecnologías. Nosotros hacemos conexiones con los servidores de nuestros clientes o sus ERP a través de lo que es web service, AS2, SFTP, por lo que día a día nuestros consultores aprenden nuevas cosas. Como ella mencionaba, tenemos presencia mundial. Aquí en México somos facturador, un pack, que esto nos permite timbrar facturación ante el SAT. Entonces, cuando nos enfrentamos a cambios de versiones, como la versión 3.2 a la 3.3 o la última que fue de la 3.3 a la 4.0, esto implica grandes cambios de nuestro lado, lo cual se trata de englobar para que no suceda nuevamente con una nueva versión. Con la versión 3.2 a la 3.3, el hacer este cambio nos tomó de sorpresa y fue algo complicado para nosotros, debido a las diferencias que tenía cada una de nuestras empresas. Ahora, con la versión de la 3.3 a la 4.0, se trata de homologar las configuraciones de cada una de nuestras empresas para que estos cambios los podamos llevar a cabo de una mejor forma, más rápida y más eficiente. Aquí justo es lo que les comentaba, lo de la migración de la 3.2 a la 3.3. Edicom es una empresa que siempre está en constante cambio, no solamente en México, sino tenemos que aprender legislación de otros países. Manejamos facturación electrónica en Uruguay, Paraguay, Chile. Tenemos presencia mundial en España. Y constantemente o cada año se va viendo la posibilidad de poder entrar con nueva facturación en algún otro país. ¿Por qué Edicom? ¿Qué nos ofrece Edicom a nosotros como empleados? La verdad es una empresa que ve mucho por sus empleados. Cada año nos hace una cena de verano aquí en México y nuestra cena de fin de año también. El ambiente dentro de la empresa es muy familiar. Todos siempre estamos apoyándonos, el trabajo es en equipo. Como comentaba mi compañera en un inicio, todos dependemos de un área que viene atrás. Por lo tanto, siempre que algo sucede, no dudamos en contactar a nuestro compañero para que todos estos temas que lleguen a surgir puedan ser resueltos de la mejor manera posible. También Edicom tiene presencia en eventos de carácter social y tecnológicos, así como en carreras de STEAM para mujeres. Sobre todo en España se dan muchas charlas a chicas en colegios para que puedan estudiar algo relacionado con la tecnología y no piensen que es solamente enfocado a chicos. Entonces, en España se procura dar ese tipo de pláticas aquí en México a uno que se está viendo esa posibilidad, pero en España sí se llevan a cabo ese tipo de pláticas para alentar a las niñas a estudiar alguna ingeniería. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece la empresa? Nos ofrece una contratación estable, los salarios son muy competitivos, tenemos seguro médico privado, tenemos un horario mixto, es decir, hacemos algunos días teletrabajo y algunos otros días vamos a oficina. El plan de carrera también existe la posibilidad de crecer dentro del área de consultoría o bien dentro del área de desarrollo. Contamos con un área también de soporte. Tenemos formación continua, se nos dan cursos dependiendo a qué área te quieras enfocar. Yo he tomado cursos de liderazgo y cursos de gestión del tiempo. También tenemos clases de idioma, nos imparten clases de inglés o de portugués. Edicom está entre una de las 100 mejores empresas para trabajar en la actualidad. También está acreditada como un best place to code. Y eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.